hola chavales aquí seguimos en minecraft mi nueva serie y nada me he ido a investigar por ahí y me he encontrado una especie de altar con un cofre y intento ir pero me atacan unas luces a ver dónde era ahora a ver a ver dónde era el altar este que he visto miale miale ahí está salen unas luces y me atacan a ver si me da tiempo a coger todo del cofre sí 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 lo ves salen unas luces y me atacan me voy me voy me voy me voy me voy adiós luces dejadme paz luces ay qué ostión ya está ya está ya me escapó de las luces que me atacan vamos a ver qué hay por ahí yo no sé qué sean esas luces las intento matar pero no las doy no las no llego a darlas con mi espada hay pinos 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 vamos a ver voy a intentar subirme a ir por encima de los árboles vamos a me caído mierda pero sigo por encima de los árboles a ya no ya no ya me he caído para no subir más vamos pa'lante por aquí puedo subir vamos a subir maldita capa no me deja saltar a gusto la capa que me hice esta concretamente a me han roto el casco me han roto el que ya no tengo casco tengo que buscar un casco a ver si puedo subir sube hey por qué no saltas por qué no saltas mierda la capa jolín hace unos ahora la capa está bien pero te quedas de un sitio alto y no te matas y como a mí me pasa mucho pues la llevo jajaja vamos a ver mi palita no pasa nada tengo otra palita vale ya estoy arriba vamos 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 quita que quiero investigar a ver si encuentro algo útil me he encontrado en un poblado un chisme de avispas luego os lo enseñaré pero nada el pongo me dice que hacían falta flores le he puesto todas las flores que me he encontrado pero me dice que esas flores no son el tipo de que se necesita he ido a buscar el poblado otra vez donde estaban a ver si había flores alrededor de donde cogí y le quité el enjambre al al señor del pueblo pero no no hay manera no no lo encuentro el poblado ese donde cogí el panal o lo que sea eso tenía le tenía dos reinas se las quité también y una avispa que me encontré en un cofre en otro altar que me encontré y las he puesto pero me dice que esas flores no no son del tipo que quieren las avispas y como no sé cuál son el tipo que quieren las avispas pues voy a ver si veo algunas que no haya encontrado pero no hay manera no hay manera de encontrar más flores o el poblado vamos encuentro el poblado mejor porque así miro ver qué flores tenía yo quiero ir para allá mira ya hay una colmena las colmenas no sé cómo que hay que hacer en las colmenas todavía así que coger avispas miel o lo que sea pero no tengo ni idea tengo que averiguarlo ya lo averiguaré pues voy a ir para allá salto desde aquí y voy planeando con mi super capa y no me mato no me muero vamos a ver más para arriba para arriba para abajo para abajo para arriba yo creo que me voy a volver a casa porque una araña juega con caerse no más no más no tengo 6 brotes de manzano y nada mira mira la cantidad de lava que hay allí flipa tener una bomba traerlo todo voy a ir para allá a ver dónde lleva esto a ver si lleva al otro lado de la cueva así que bien a comer unos pollos pollos fritos por aquí se vuelve a mi casa pone la brújula me lo por allí por allí voy a ir a ver si puedo subir Alas he jodido mayo Vaya escalera más mala Más mala Bueno, vamos a andar por el agua Mirad, puedo andar por el agua Vale, cojo el pico Pico, pico Pico, pico, pala Pico, pico Pico, pico, pala Pico, pico, pala No rompas todo Si queréis llegar arriba Quédense y vean el próximo episodio A ver, a ver, a ver Cuánta tierra tengo A ver cuánto subo Ya está ¿Por qué no sube? Sube Ya está, ya estoy arriba Casi Casi Vale, 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 vale Ya estoy ahí por aquí Vale Ya estoy arriba Aquí no hay más que hojas Y enredaderas de esas O lo que sea eso Eh, mira, estaño Bien Vámonos 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 Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Sí Me voy, me voy Mira, perrillos No tengo un hueso, ¿no? Para traerme un perrillo ¡Ah! Me atacan Vámonos Perrillos Os llevaría a mi casa Pero no tengo un hueso Vámonos Vámonos Pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum Ya que hay luz en la colmena Perdona, colmena, por ponerte un lado hecho Vamos Vamos Vamos, vamos Aquí voy a hacer una torre infel Infel, infel Vamos a hacer una torre A ver, ¿para dónde está mi casa? Para allí ¿No? Sí, pues saltamos Creo que me voy a teletransportar Bien, vámonos a dormir Y ahora vamos para mi casa ¿Por qué no me teletransporta? Mierda Mierda, mierda Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy A dormir Voy a coger mi otro teletransportador Voy a volver Voy a volver a mi casa Vale, ya le tengo Ahora hacia dónde Hacia allí Hacia allí Vale, vamos Para allá Eh, se me queda pillado No, no Venga, vamos Ya casi voy para allá Voy a plantar unos Eh, mierda Ahí Mierda, no Eh Voy a plantar unos manzanos Que tenía por aquí Uno le planto aquí Joder, no hay desierto en este mapa No he encontrado un desierto todavía Hola, pollo Quiero cactus Y no he encontrado un desierto Mira, una colmena en medio de la nieve No sé qué hace En medio de la nieve Y una colmena Ah, mira, ya está Ya ha llegado Ya ha llegado Está en mi cantera Canteando ¿Qué tal vas, cantera? ¿Has encontrado algo útil? Nada Nada útil ¿Y tú? ¿Por aquí? Tampoco Y el agujero ¿Qué tal va? A ver No hay manera De encontrar Diamonds Diamonds Y esta gallina ¿Qué hace aquí? Adiós, gallina Se había quedado Mi puerta de mi casa abierta Me podían entrar a robar Tengo madera Tengo madera Tengo madera Tengo madera Sí, pero sin hacer Sin hacer Sin hacer Sin hacer A ver A ver Esta va aquí A ver A ver si planto estas Estas cosillas Para que las veáis Aunque es una chorrada Que no vale para nada Esto que es Trowing fragment Lo voy a dejar aquí El Trowing fragment También Tengo ya otro cofre de oro Tengo ya otro cofre de oro A una vaca A una vaca Eh, le he puesto al cochino A la silla A ver una vaca Si se puede Y las quito de aquí No, a las vacas No se puede Eso se puede A los cochinos Pues ponemos A los cochinos Me hace falta una caña de pescar Para guiarles Y una zanahoria Cochinos con silla De montar Vamos a ver Que más tengo que ordenar Tengo tierra A ver aquí Tengo que dejar Esto por aquí Esto por aquí Grava por aquí Roca por aquí Roca mugorosa Piedra Vale Esto lo dejamos aquí ¿Qué más tengo aquí? A ver Eh, dos calderos Tengo ya un montón Mira que viene esto verde Que es Aramantium Aramantium Patata asada Semillas Dos lingotes De cerro Más resto Esto Perlas de estas Que no sepa que sirve Tampoco Hay un montón de cosas Todavía que no sepa que son Pólvora Más cobre A ver A ver A ver A ver A ver Vale 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 Voy a hacer madera Me toca Me toca hacer un arco Vale 64 64 64 Y esto lo dejamos aquí Y este No, al revés Este hay Y esto Es aquí ¿No? Sí Una patata pasada Dejamos la madera Hicha Otro libro Ya tengo tres No se pa que sirven Tampoco los libros Tengo que mirar A ver A ver Cómo se utilizan Los libros Me toca hacer un casco No se si hacermele de ¿Me le hago de adamantium? Me le voy a hacer de adamantium El vasco A ver cuánto dura Mira tierra Ya tengo un casco De adamantium Vale Ya tengo el casco De adamantium La capa Un No sé Ah El de correr Y Silver bot Me las he encontrado Las botanitas No sé ni de qué son Tenía que ir a buscar Onis Que es cojonudo El Onis Pero está en el nether Y Y no quiero ir todavía ¿Cuánto diamante tengo? 18 No sé si hacer El Este De diamante Sí Porque Me va a tardar la mitad Pero es que Prefiero casi romper Esta mierda Que hice Pero es que no puedo Voy a ver si puedo hacer Más vacas Que no tengo Una y dos Va a hacer cochinos Cochinillos Un cochino Dos cochinos Dos cochinos Cuatro cochinos Cuatro cochinos Y vale cochinos Y pollos voy a hacer Pero tengo ya muchos ¿Cuántos cabrán? Voy a probar a ver Cuántos caben aquí De pollos Y luego se me escapan Pero bueno A ver A ver A ver Estas semillas Las he gastado todas Ah no Siete Me quedan siete Solo me quedan siete Las palas Pero no se hay Ah mira Los huevos Que hay aquí Tengo nivel 35 A ver lo que me dura Pues nada Esa para enseñaros El altar Y eso un poco Y Os voy a enseñar Lo de la colmena Que os he dicho antes Que se me olvidaba A ver si alguno me Puede dejar un comentario Y que me diga Que flores hacen falta O como funciona esto Por favor Aquí está la colmena Aquí tengo la reina Otra avispa Que me encontré En un cofre De esos de los altares Y aquí tengo los Marco probado Marco Enrednado Y marco No es que Estos marcos Se les he quitado Se les quité Vamos cuando quité la colmena En el poblado Que me encontré Había una de estas Se la quité Lo que yo no sabía Que hay en falta flores Porque si no hubiese Que hubiese quitado las flores Que es eso Es un zombicerdo De esos Que hace aquí Ha venido por el portal Bueno Ha alumbrado Todo mi bosque Hablando de bosque Voy a coger Voy a dejarlo Iba a talar Estos árboles Que tengo pocos Pero es igual Mira Semillas de cacao Pero es igual Con estos me valen Porque como no me voy a poder Pantar la risa Y ya está Lo ya me tirarán Algún Algún chisme De estos De algún Joder Algún brote Y ya plantaría Más Así que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Mira aquí tengo Ya se está llenando Todo de hiedra Planté un poquito Y ya está todo lleno En el próximo vídeo Me voy a dedicar A hacer plantas O que sea zombies Para que lo veáis Y eso es todo chavales Adiós